Esto es un parque, se parece como un restaurante Esto se parece a un restaurante Oh, esta es mi canción Esto es un parque, se parece como un restaurante Oh, esta es mi canción Esa oficina, ¿qué es? ¿Una oficina? Sí, no es una La que dice Valparaíso Está en gobierno en línea Yo soy la alcaldía, donde trabajaste Oh, sí, qué bacano Son chistosos Apenas que me trajo en la luz Son chistosos No, 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 no.